Mi casa es tu casa, da la esencia de cómo son los mexicanos y eso me hace sentir como muy orgullosa. O sea, me encanta México, los mexicanos, su cultura, comida, arquitectura, paisajes, pueblos, todo, todo me gusta. Y algo de fierro viejo que venda. Si haces eso en Polonia, la gente te va a ver como, ni te topo, porque no es provecho. Muchas personas dicen que Polonia es el México de Europa. Si tú vas a Polonia y dices, soy mexicano, probablemente la gente se va a sorprender de forma positiva. Oh, mexicano. Tu acento es, cualquiera diría, no, pues ella es mexicana, no. Pero eso es lo más lindo, o sea, es lo más lindo que escucho. Quesadilla con queso o sin queso. Como, ay, ¿no es gubalú? Yo estaba convencida que era una persona. Todo el mundo lo conoce. Y yo, ¿quién es este güey? ¿Cuándo vamos a conocer el famoso güey? Wow, estoy cada día agradecida. Despierto en la mañana y digo, Dios, vivo en México. Qué bonito es eso. Y estoy muy agradecida. Así se lleva México en la piel. Se me hace piel de gallina. Hola. Hola. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Me llamo Magdalena, soy de Polonia. Llevo ya cuatro años, cuatro y medio en México. Y soy maestra de idiomas, de clases de español y de inglés. Súper. Oye, entonces, vamos y nos cuentas un poquito más de ti. Va. Va, que va. Hola, muy bien, gracias. Cuéntame, ¿de qué parte de Polonia eres exactamente? Pues yo soy de Wrocław, que está como más en el sur de Polonia. Como más cerquita de Alemania, unas cuatro horas de Berlín en coche. Ok, ¿y cómo es la vida por allá? Pues sí, es bonito, es muy seguro. Sí, Polonia es un país bastante bonito porque también tenemos de todo. O sea, el mar, la playa, las montañas, los lagos, los ríos, ciudades grandes, modernas, muy bonitas, pueblos también más chiquitos con arquitectura muy linda, la gente también. O sea, sí extraño un poco la vida en Polonia. Cuando vives al extranjero, ya como agarras otra perspectiva que sí te ayuda a ver los lados positivos, ¿no? De vivir en tu país. ¿Qué te trabaja? ¿México? ¿Por qué México? Llegué a México por mi exnovio hace cuatro años y medio. Pero ya decidí quedarme acá porque simplemente me gusta, o sea, me encanta México, los mexicanos, su cultura, comida, arquitectura, paisajes, pueblos, todo, todo me gusta. ¿Tú qué diferencias notaste, notas entre una pareja mexicana y una pareja polaca? Yo diría que los mexicanos son muy románticos en general y pues de varias pláticas también con mis amigas y lo que me cuentan es que, no sé, sí en general son muy románticos, dedican canciones, invitan a cenar, todo eso. Los polacos diría que son un poquito, en general, como país, en general un poquito más fríos y distanciados al principio. Lo que me gusta de los mexicanos es también que sepan bailar, o sea, saben moverse, son como más atrevidos si se trata de ligar. También como saben decir muchas cosas bonitas, como ¡ay, qué guapa! ¡ay, qué mi reina! ¡ay, princesa! Eso como que al principio lo vi como que me intimidaba bastante porque los polacos para nada son así, o sea, son más de, no sé, quedarte viendo un rato. No son tan atrevidos, pero sí en general diría que son más románticos. ¿Cómo conquistar el corazón entonces de una polaca en Polonia? No sé si puedo hablar de todas polacas porque yo siempre me he considerado un poquito más latina, ¿sabes? O sea, porque polacos son bastante serios, fríos, distanciados, en el primer contacto, en el primer momento que los conocemos. Este, así que conmigo yo creo que fue un poquito más fácil. Ok. Pero como son más exóticos los latinos para nosotros, todas esas cosas que mencioné, como que invitar a bailar y decir cosas bonitas y qué guapa, y tener el acento también español y todo, se me hace algo tan exótico que ya se defiende solito, ¿no? Hay algo con los mexicanos, latinos en general, pero con los mexicanos también, que nos caen bien. O sea, si tú vas a Polonia y dices, soy mexicano, probablemente la gente se va a sorprender de forma positiva. Oh, mexicano, ¿qué te trajo a Polonia? Este, qué bonito, me encanta tu país, salsa, tequila, no sé qué, o sea, así les va a gustar, seguro. Siempre, siempre les caen bien, yo diría, los latinos y específicamente los mexicanos. Guau, súper. Oye, escuché también, no sé qué tan verdadero sea, me lo decía Malvina, mi amiga Malvina. ¿De polaca? Sí, de Uchi. Uchi, sí, Uchi. Que México, de hecho, es un sinónimo, como decir, de desmadre, de desorden. O sea, que dicen... Ale Mexic. Ale Mexic. Que México, ajá, cuando... Ajá. En una situación complicada, caótica, sí, los demás suelen, yo no, porque para mí se me hace bastante... No sé, malo decirlo así. Para mí México, decir Ale Mexic sería algo... Ay, qué bonito, qué hermoso, de muchos colores y alegría. Así que yo lo veo como un poquito más... Pues negativo, yo no lo ocupo, pero mucha gente sí lo dice en situaciones caóticas. Caótica, exacto. Ok, ok. Cuando recién llegaste, cuando ya ibas a vivir aquí, ¿cuál fue tu primer choque cultural que tuviste? Mucho. Sí. Bastantes. El primero, yo creo que diría que el contacto físico, que en Polonia no usamos tanto, no en los primeros momentos de conocer a una persona. Aquí se abrazan, se dan dos besos, que para mí era... Respeta mi espacio personal, ¿no? Como que no te conozco, no tengo esa confianza contigo para saludarnos de esa forma. Y luego en cada reunión con amigos, familia, siempre era abrazar y dos besos y qué tal. Y como estás, para mí era mucho al principio, porque yo puedo llegar a una reunión y decir hola, ya llegué, punto, ya. Para mí es lo más cómodo. Y eso sí me agobió al principio, ese contacto físico muchísimo. ¿Tú ya cambiaste tu forma de ser un poco? Ya me acostumbré un poco. Todavía prefiero llegar y decir hola, soy magna a todos y ya, pero ya me acostumbré. O sea, cualquier cosa que al principio me sorprendió o no me pareció o fue diferente, pues al final tengo que acostumbrarme, porque pues vivo aquí, ¿no? ¿Tú cuándo regresas a Polonia? Bueno, ¿qué tan seguido regresas a Polonia? Intento al menos una vez al año para visitar a mi familia, a mis amigos, porque sí los extraño mucho. Y ellos no se pueden permitir ese viaje de llegar acá a México. Pues es caro, es largo, así que al menos una vez al año yo intento ir a verlos. Este año voy a ir la segunda vez, porque fui por Semana Santa y ahora para la Navidad. ¿No te da el impulso así como que también hacer lo mismo allá, ya que estás acostumbrada aquí, allá, a nuevas personas, así de tener el impulso? A lo mejor y sí, fíjate. A lo mejor y sí, pero un poquito, porque ya luego, luego como me freno y digo no, ese es mi país, ya, aquí no somos así. Ahorita que hablas de la economía, no tienen euros, ¿verdad? Tienen su propia moneda todavía. Sí, estamos en Unión Europea, pero no somos euros. ¿Qué tal está la economía por allá ahorita, dirías? Yo diría que Polonia es un país bastante barato. O sea, puedes tener una buena vida allá. Pues hasta ganando el sueldo mínimo, yo diría que las personas se pueden permitir, pues no lujos, pero la vida tranquila. Ir de vacaciones, una vez al año, tener un coche, un depa y no preocuparse, yo diría. Las varias cosas son más baratas. Por ejemplo, un coche en Polonia es mucho más barato. Yo me sorprendí que ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta tener un coche acá? Como hacer el súper, varias cositas sí salen más baratas. Los muebles, amueblar un depa, sí. Las rentas diría que se parecen un poquito a la ciudad de México, pero igual depende de qué zona, ¿no? Porque si buscas algo en el centro, pues ya es un rango muy amplio. ¿Su moneda se llama Sloti? Sí, Sloti, que significa dorado. Dorado. ¿Cuál es tu lugar favorito hasta el momento de México? ¡Oh! Muchos. Me encanta la ciudad porque, bueno, sí es muy grande y hay muchísima gente, pero me gusta que siempre pasa algo. O sea, nunca me aburro. Siempre salgo y encuentro a mis amigos, vamos a algún museo, parque, bar, restaurante, eventos. Siempre pasa algo. Es llena de vida esta ciudad. Me gustan mucho los pueblos mágicos como Taxco, San Miguel de Allende. Acabo de regresar de Pátzcuaro ahora de Día de Muertos. Me encanta Guanajuato por sus colores. Es hermosísimo. Me encantó. Y pues todo el mar Caribe, ¿no? O sea, Cancún, Tulum, no tanto, pero pueblo más pequeño como Puerto Morelos, donde tengo amigos. Puerto Escondido, me encanta. Oaxaca también. O sea, no puedo... ¿Cómo ves? Me preguntaste mi lugar favorito, no puedo. No puedo elegir uno. Oye, ¿cuál es tu lugar favorito de Polonia? Wrocław, porque es como todos mis recuerdos de mi universidad, mis amigos, mi familia. Así que yo diría que Wrocław. Me encanta Gdańsk, que tiene playas en el norte. Igual su arquitectura precioso. Cracovia, igual, porque tiene castillo, el río, muchas como leyendas. Es bastante bonita la ciudad también y pues la capital igual. ¿Tú qué sabías de México antes de llegar? ¿Qué se sabe en Polonia de México? Una imagen así que tenemos de los mexicanos, que es un estereotipo, pero no sé, con un sombrero y bigotón y con su botella de tequila y con su guitarra y tal. Yo tenía esa imagen, por ejemplo, un poquito más de rancheros, por ejemplo, que también usan más sombreros, botas, camisas de cuadros. Luego aprendí que es solo una cosa de ranchos, ¿no? Una cosa es la ciudad y otra cosa son pueblos y ranchos. Eso no lo tenía tan claro. Este, pues no conocemos muchas cosas. O sea, conocemos la comida que es picante, la música más o menos. Algo nos enseñan, pero poquito, de los mayas, aztecas, chichen itza y tal. Pero son poquitas cosas, o sea, no muchas. ¿Tú qué crees que nosotros sabemos o pensamos de Polonia o de los polacos? Que siempre hace mucho frío, porque eso me lo dicen. Y cuando me quejo que tengo frío, ¡ay, que eres de Polonia! ¿Cómo te atreves a decir que hace frío? No es así. O sea, tenemos cuatro estaciones bien marcadas, muy bonitas. Y la primavera es muy bonita, todo florece, todo es de colores, me encanta. Luego el verano igual es como, llega a hacer mucho calor, como más de 30 grados, 31, 2, hasta 3, bastante caliente. Luego el otoño es precioso, se caen las hojas de colores, si vas al bosque vas a ver todo verde, rojo, amarillo, café. Y pues el invierno sí dura un poquito y sí llega a ser bastante frío, pero pues no es todo el año, es un par de meses, como unos 5, yo diría. Hablas muy bien el español. Ah, gracias. ¿Cómo fue tu aprendizaje del español? ¿Por qué lo hablas también? Yo estudié filología española, que es no solo el idioma, pero también su cultura, geografía, historia, literatura y tal. Y allá aprendí todo lo que sé básicamente de español y luego cuando llegué acá vi que sí me entendían, yo los entendía, pero no era lo mismo. O sea, tuve que aprender todavía los coloquialismos, las groserías, albures, hasta todas esas cosas que ustedes ocupan y yo no los entendía al principio. Aprendí en la universidad, pero llevo ya cuatro años y medio puliendo mi idioma cada día. Ah, pero tu acento es, o sea, cualquiera diría, no, pues ella es mexicana, no. Pero eso es lo más lindo, o sea, es lo más lindo que escucho, es que porque estudié el acento de España, ¿no? Así que lo dominé también bastante. Pero cuando llegué aquí dije, no, tengo que encajar muy bien con los mexicanos para yo sentirme más cómoda. Y pues ellos, que me gusta su país y que quiero ser una turista más, pero como parte de su comunidad. ¿A ti qué español, el de qué país, te cuesta más trabajo entenderles? ¿De qué dijo? Yo diría que un poquito de Perú o Chile. Sí, los argentinos también un poquito. Sí, diría, esos tres, ajá. ¿Qué español es el que te gusta más, el de qué país? Ah, pues de México y del centro de México. Es que igual en México, eso me encanta porque me encantan los acentos. Del norte, de la costa, ¿no? De Yucatán, Monterrey. Todos hablan diferente, pero pues de la ciudad, el acento chilango, sí, sí me gusta. O sea, se me hace muy bonito. Oye, pues lo haces muy bien, ¿eh? Lo haces muy bien, pero aún así, aunque lo hagas bien, ¿todavía hay alguna palabra o alguna frase que te cueste trabajo pronunciarla? No, pronunciar ya no creo. No, no, ya no. O sea, a veces llegan a usar una que otra palabra que todavía no la conozco. Por ejemplo, me suena, pero no recuerdo qué significa, pero ya cada vez son poquitas y eso me hace sentir como muy orgullosa. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Mi casa es tu casa, sin duda, porque ya la conocí antes y eso es algo que sí, en Polonia también conocemos. No sé si saben todos que es mexicana, pero lo experimenté desde el día uno. Todos se me hicieron tan amables, tan lindos, que te invitan a tu casa y literal lo que necesites, te lo dan, te lo invitan, te ayudan. Eso es la frase que más, yo diría, da la esencia de cómo son los mexicanos. Mi casa es tu casa, eso, seguramente. ¿Cuál es tu frase polaca favorita? Oh, no sé, espérame. O sea, en Polonia también tenemos una frase que habla un poco de la relación como anfitrión e invitados en casa, que es invitado en casa, Dios en casa. Que también bastante marca que nuestras culturas sí son parecidas, porque aunque sean dos países extremos y diferentes, dos continentes diferentes, muchas personas dicen que Polonia es el México de Europa. Así que eso también, que llegas a mi casa y yo saco todo lo que tengo de comer y eres bienvenido siempre. Oye, eso lo había escuchado, que del México de Europa. ¿Y sí lo crees? Claro, 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 claro. Porque lo que somos más distanciados y fríos y gruñones y tristes y serios, eso es solo la primera impresión. Cuando no conoces a alguien, sí solemos tener esa cara un poco, pero cuando ya ganas la confianza, ya conoces más a alguien, sí somos ya mucho más como amables y te invitamos a casa y todo. ¿Conoces este concepto de fresa o de barrio? Ajá, yo me veo como en el medio. ¿Ah, sí? Sí. Porque bueno, yo tengo un test para saber, para diferenciar esa mitad, para qué lado te vas más. Ok, qué emoción, vamos. ¿Sopes o gorditas? Ah, gorditas. ¿Tacos o tortas? Tacos. ¿Pozole o sopa azteca? Pozole. ¿Tamales o burritos? Tamales. ¿Cochinita o michote? Cochinita. ¿Chilaquiles o enchiladas? Oh, enchiladas. ¿Verdes o rojas? Verdes. ¿Tacos dorados o flautas? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo tacos dorados y flautas? Ahí está lo tricky, ahí está lo tricky. ¿Cuál es la diferencia? A ver. O sea, tacos dorados que pueden ser nomás doblados y fritos o también son como así, como flautas. Y son fritos, llevan pollo y arriba cremita, lechuga, queso. La diferencia es el tamaño. Ok, eso no lo sabía. Entonces yo diría flautas. Ok. ¿Barbacua o carnitas? Barbacua. ¿Elotes o esquites? Elotes. ¿Atole o champurrano? Atole. ¿Pulque o cerveza? Pulque. ¿Enfricoladas o enmoladas? Enmoladas. ¿Pan de muerto o rosca de reyes? Pan de muerto todo el año, todos los días, siempre. Ok, ok. ¿Molletes o pambazos? Molletes. ¿Guacamole o pico de gallo? Guacamole. ¿Birria o pancita? Birria. ¿Tacos al pastor o tacos de canasta? Uy, pastor. ¿Chiles en hogada o chiles rellenos? Relleno. ¿Horchata o jamaica? Las dos. Bueno, un poquito más horchata a lo mejor. ¿Escamoles o chapulines? Chapulines. ¿Molletes, verde, rojo o ninguno? Creo que verde, creo que verde. ¿Tequila o mezcal? Tequila. ¿Luis Miguel o Juan Gabriel? Luis Miguel, con todo mi corazón. ¿Camión del fierro viejo, que estamos oyendo ahorita? ¿El de camotes, el del gués o el de la basura? Colchones. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas. Y algo de fierro viejo que venda. A ver si alguien se acerca. Muy bien, esa es buena prueba, esa es buena prueba. Y la última, pero no por eso menos importante. ¿Quesadilla con queso o sin queso? A ver, expliquemos una cosa. Es que para mí la palabra quesadilla lleva queso. Entonces va implícito que es algo que lleva queso y alguna otra cosa. Cuando llegué aquí, o sea, conocí a la gente de Estado de México y Ciudad de México, aprendí que no era tan obvio, porque puede ser quesadilla de cualquier otra cosa. Y aparte te preguntan, ¿con queso o sin queso? ¿Yo? ¿Cómo? Para mí, siempre con queso. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? ¿Que sin queso? Sí, sí. Así de, ay, divagando así. Quesadilla no viene de queso. ¿De dónde viene? Viene de náhuatl, de tortilla doblada. Ah, mira. Órale. Ok, bueno. Pero estilo con queso, siempre. Ah, espérame. El cómputo, según el cómputo y los puntos que obtuviste, efectivamente, eres un poquito más barrio que fresa. Pero con Luis Miguel ya estabas falseando, ¿eh? Ya te estabas viendo del otro lado. Ya ven. Ahí va, ¿qué? ¿Comida mexicana, qué te late? ¿Qué recomiendas? Pues yo diría, o sea, a todos les recomiendo enchiladas verdes porque eso, por mucho tiempo era mi número uno. Ahora ya no sé, porque ya lo he comido tanto, tanto tiempo y es uno de los primeros platillos que también aprendí a preparar en mi casa. Pero todavía sí. Tacos al pastor también siempre. Pozole rojo, me encanta. Y tamales. Soy fan de tamales, me encantan. ¿Tamales de qué? De rajas y verdes y dulces también. Y ahora por la temporada, pan de muerto que recomiendo a todo el mundo. Ya llevo como unos, bueno, 45 a lo mejor. Quiero llegar a 50 porque a veces como dos al día porque sí estoy en búsqueda de encontrar el mejor. ¿Comida polaca, qué nos recomiendas? Ay, pierogi. Sí, eso sí, seguramente. Son como empanadas, pero hervidas. Sí van rellenas de papas, de carne, también pueden ser dulces. O sea, como empanadas básicamente. Todas las sopas, porque las sopas en Polonia son increíbles. Este, sopa de betabel que comemos para la Navidad. Luego una que es zurek, que es bastante acidita, con salchicha, con huevo, este, mucha verdura. Sí, las sopas. Magda, ya de tanto hablar de comida, ya hace un poquitito de hambre. Sí, ¿verdad? Y ya hace un poquito de ese también porque ha hecho calor. ¿Te late si buscamos algo de comer y seguimos? Me late, vamos. Magda. Oye, Magdalena, ya venimos a comer y bien originales los dos. Pedimos, ¿qué pediste? A ver. Yo pedí mi platillo favorito, que son las enchiladas verdes. Hoy ya desayuné chilaquiles suizos. Seguimos, seguimos con tortilla y pollo y salsa. Guau, bueno, yo también pedí enchiladas suizas, a ver qué onda. Pero bueno, en el Inter, ¿de qué llegan? ¿Te han confundido con alguna otra nacionalidad? Sí, por dos gracias. A ver. Este, pues me preguntan si soy gringa, si soy rusa, esas dos nacionalidades con más frecuencia. Luego francés o alemán. El polaco es una lengua difícil, ¿no? Tiene fama. Sí, sí, bastante. Ajá, siempre que veo unos rankings de los idiomas, 10 idiomas más difíciles del mundo, siempre aparece polaco. Ajá, pero sí, sí es bastante difícil. ¿Hay alguna costumbre mexicana que se te haya hecho como extraña al principio? Ah, muchas, muchas cosas. Al principio todo se me ha hecho como extraño. Este, por ejemplo, no sé, ahora estamos comiendo en un restaurante y luego la gente se para para salir y te dice provecho. Yo me saqué de onda horrible porque no te, o sea, no te conozco, ¿por qué me dices provecho? Si haces eso en Polonia, la gente te va a ver como, te conozco, ni te topo, ¿por qué no dices provecho? Que al principio sí se me hizo raro, pero luego digo, es tan bonito, o sea, es muy bonito, es una cortesía, te levantas, provecho, chao, chao, adiós. Es muy bonito. O sea, esas interacciones entre la gente, que sí se saludan, se sonríen, dicen provecho, eso es muy bonito. Todas esas cosas que vas a la tienda, sales y te dicen que les vaya bien, que tengas un bonito fin de semana. Son tan amables que fue para mí como, wow, qué país tan amable. Cosa que sí me también sacaba un poquito de onda era la gente en el mercado, ¿no? Los señores específicamente, que yo voy caminando y me dicen, ¿qué le damos, güerita? ¿Qué le damos, princesa, mami, hermosa? No sé qué, yo, ¡ah! Me estaba acosando, o sea, ¿por qué hablan así? Pero luego ya también entendí, es su forma de ser, así nomás son, así hablan, así llaman la atención. También me gustó eso, o sea, su forma de ser, de hablar. Claro. Una cosa que a lo mejor, no sé si les guste que lo diga, pero si te pregunto algo y aunque sepas, no lo voy a poder hacer, no me gusta, no lo quiero, 100% no, ¿sí? Y me dices, sí, a huevo, sí lo hacemos, quedamos el sábado, sábado sabes que tienes planes todo el día, sí, te veo el sábado. Y yo, güey, o sea, séme sincero porque me haces perder el tiempo, o sea, al grano, puedes o no puedes, quieres o no quieres, no, sí, sí, seguro nos vemos. Y luego el sábado por la tarde, no, siempre que no, eso me saca de quicio mucho porque es como, sé sincero, porque si preguntas a un polaco, oye, te las de vernos el domingo, la neta, o no tengo ganas, o no tengo tiempo, o no me interesa, punto, algo, soy sincera. Pero los mexicanos como, ahorita, vemos, deja checo, deja veo, deja de regreso, déjalo medito, lo pienso, lo pregunto al universo, no sé, pero sí, como que no son tan directos. Y eso como que me chocaba un poquito al principio. Pero ya me acostumbré, ya aprendí que así son, y pues ya, ya lo acepté. Y la ahorita, que siempre, vamos, sí, ahorita, ahorita, de ahora, cinco minutos, cinco años, nunca, tú dime. Exacto, te iba a preguntar, ¿cuál es el verdadero significado de la ahorita? Nadie lo sabe, o sea, nadie lo sabe, no sé, me gustaría saberlo, pero ahora también ya lo ocupo, yo también. Al principio me molestaba y ahora me preguntan, sí, ahorita. Pero eso lo ocupo justo cuando, bueno, no sé, vemos al rato. Claro, claro. Magda, cuéntame un chiste. No sé, ¿en qué idioma? No, no sé. A ver, pues, ¿del que quieras? No, no recuerdo muchos chistes, toda mi vida es chistosa. No, chistosa, es divertida. Por ejemplo, no un chiste como tal, pero de las situaciones de diferencias de idioma, algunas expresiones, palabras que no entendía, era la palabra güey, que yo estaba convencida 100%, porque lo usaban tanto mis amigos, que güey, no sé qué, y este güey dijo tal, que era una persona, o sea, que es alguien que se llama güey, todo el mundo lo conoce, y yo, ¿cuándo voy a conocer a este güey? Porque me muero por conocerlo, todos hablan, y este güey y tal, y no sé qué güey. Y yo, ¿quién es este güey? ¿Cuándo vamos a conocer el famoso güey? No manches. Luego ya aprendí que, pues. Y que no, que hay varios. Que hay varios güeyes. Eso está bueno, eso está bueno. Oye, sí parece chiste, pero es anécdota más. Sí. Música mexicana, ¿qué te late? ¿Qué conoces? Todo, todo. Tengo mi playlist, te enseño, rolones mexicanos, y allá tengo todo de ángeles azules, y Luis Miguel, y Juan Gabriel, y cumbias, y corridos tumbados, y reggae, todo, todo, todo me gusta. Todo, porque es como parte de su cultura, que puedes aprender, pues, y a bailar, y idioma, y todo, o sea, me gusta, todo, todo, la verdad. Guau. Oye, ¿cuál es tu canción mexicana favorita? Siempre cuando escucho México en la piel, ¿no? Es como, ay, no sé, se me hace piel de gallina, porque es tan hermoso. No conozco ningún otro artista de ningún otro país que hable tan enamorado de su, de su gente, de su país. No existe, a lo mejor existe, pero yo no conozco. Es algo tan hermoso que lo escucho y digo, guau, qué suertuda de poder vivir aquí, la neta. Guau, qué chido. Justo solo la frase que así se lleva México en la piel, ¿no? Como que es tan, tan profundo, o sea, te, literal, es como, guau, sí, yo siento que sí ya llevo México en la piel. Guau. Música polaca, ¿qué nos recomiendas? De las canciones, digamos, más viejitas, pues, bueno, no tan viejitas, pero ya lo divido, mi playlist, canciones polacas viejitas y modernas, yo diría que Bratanki, que es un grupo que canta Czerwone Corale, que canta Gdietek, Turipowie Miv, Knie Wlublinie, o sea, me encantan. Luego te pongo esas rolas para que conozcas. De música moderna diría David Potsiadwo y Zanach, son mis artistas favoritas, diría, de hoy. ¿Tienes alguna canción polaca favorita? Sí, Czerwone Corale, eso va a ser la primera canción en mi boda. Sí, o sea, Izquín y Blublinie, las dos, me encantan, son mis, uff, sí. Gracias. ¿Empezamos por el postre? Pues me late, pero, o sea, nunca lo había visto, no es costumbre mexicana. No, pero qué lindo. Es un aperitivo postroso. Esto jamás me había pasado que me hubiera traído un postre. No, a mí tampoco, pero, bueno, así que hay que disfrutar la vida así, bandita. ¿Por qué no empezar con un postre? No sé. Exacto, no hay regla por eso. Ojalá nos traigan otro después. Eso, bien viva, bien viva. Oye, ¿y cómo va la canción? ¿Tu canción polaca favorita? Si no la conozco, ¿cómo vamos a saber cómo va? Ok, es que esta canción, Czerwone Corale, canta de un collar rojo, de una chica de pueblo, que un chico la invitó a bailar y dice Y toda esa canción habla de ese collar rojo, Que un chico la invitó a bailar y tal, y pasaron un buen rato, La llevó a pasear y se besaron y tal, Pero luego al día siguiente ya tuvo otra novia Y la chica tiene el corazón roto, ¿no? Y ya, así va de Czerwone Corale, Czerwone Nietzsche Mvino, Como rojos, como vino, Corales, Polne y Arrambine, Y use, dziewczyne use, como y también las lágrimas de la chica. ¡Gracias! Oye, dijimos, ¿por qué nos trajeron el postre primero? Ah, es que... Para consentirnos. Sí, algo así. Ah, bueno, 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 va, que va, gracias. ¡Provechitos! ¡Machnego! ¿Qué es Machnego? Muy bien, sí. Uf, sí los puedo comer diario, o sea, es algo que, Enchiladas sí, chilaquiles diario. Cuéntame, Magdalena. Cuéntame, te agarrote con la enchilada aquí en la boca. Oye, a ver, cuéntame. Si tuvieras que llevar algo de México a Polonia, ¿qué llevarías? Siempre a mi familia les llevo muchas cosas, de hecho. Me lo tienen que agradecer, ¿no? Me lo agradecen lo suficiente porque les llevo muchas cosas. Este, empezando por el tequila y las papas picantes, Este, y pues los dulces, las gomitas enchiladas, Todo eso es lo más característico, por ropa, artesanía, bisutería. Hasta también me pidieron, mi mamá, que le llevara un mango, Porque allá en Polonia sí tenemos mangos, pero no saben, O sea, la verdad no saben a nada. Y aquí el mango manila, por ejemplo, ese amarillo que está muy dulcecito. Este, unos mangos, aguacates, tomates verdes. Justo para hacer esa salsa, salsa verde, en Polonia no tenemos tomates verdes. O a lo mejor sí, pero es algo muy exótico. Así que mi bolsa de tomates verdes en mi equipaje de mano, Mis aguacates, mis mangos, mis chiles. Sí, todo, o sea, literal todo. Vas muy cargada normalmente. Sí, normalmente, sí, o sea. Si tú tuvieras que traer algo de Polonia para aquí, para México, ¿Qué traes o qué traerías? Traigo también mucha comida, específicamente carnes frías, ¿no? Que son jamones, que son como carne seca, que son cabanose, salchichas, Todo eso que aquí no lo tienen tan bueno. Y en Polonia sí es algo que comemos cada día y es algo súper, súper rico, Los embutidos en general. Que veo también, Polonia es muy famoso por su ámbar. Tienes ámbar aquí, ¿no? Sí, 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 del mar báltico. Sí es común, no es precio súper elevado porque no es nada exótico, Pero de todas formas sí es algo bastante caro, Sí tiene también como un insectito allá, algo así, ¿no? Pero en México también hay, ¿no? Eso me sorprendió. Sí hay, sí, sí, también en Chiapas, por ejemplo, hay mucho ámbar. Oye, ¿quién es el polaco más famoso? Hoy en día diría todo lo que más responden. ¿De dónde eres? De Polonia. Robert Lewandowski. Que eso es el diálogo por todos lados, que nos aventamos con la gente local. El Papa, Juan Pablo II, unos que otros conocen, o sea, todos conocen Marie Curie, unos que otros saben que es polaca. Sí, normalmente. Yo te mando mi favorito. Dime. Mi polaco favorito. Frédéric Chopin. Ah, ok, sí, sí, muy bien. De hecho, el aeropuerto se llama así, ¿no? Sí, en Varsovia. Ay, qué bonito. Sí, 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 sí. Pero también se lo adueñaron los franceses, otro como Marie Curie. Para qué aprenden, es Maria Skłodowska, y ella, a propósito, después de haberse casado, dejó su apellido materno, o sea, lo dejó. Es Maria Skłodowska, y ella siempre lo mencionaba, que es Maria Skłodowska Kiri. Por eso como que me choca un poco que se lo quitaron esa parte, y es Marie Curie, que es, digo, la primera vez que me preguntaron, ah, Marie Curie, yo no sabía quién era Marie Curie, Maria Skłodowska Kiri. Y Schopen, también. Friederich Schopen. Mikhail Kopernik, obviamente. Sí, también. Sí, sí, ah, justo, que tienen muchos Nobel, muchos premios Nobel han ganado polacos, como 15, creo, ¿no? Magdalena, ese es tu nombre, ¿verdad? Sí, Magdalena. Me preguntan, ¿y cuál es tu verdadero nombre? Y yo, es mi verdadero nombre, así me llamo, por eso así me presento, Magdalena. Ok, pero no está adaptado. No. También se pronuncia igual en... Igual, o sea, como es un nombre bíblico de una santa, pues es, yo pensaría, que hasta mundial, no solo en México y Polonia, o sea, creo que sí lo conocen, Magdalena. ¿Quién es el mexicano más famoso? ¿Para los polacos en general? Bueno, no sé. Mi amiga polaca me mencionaba que, de hecho, ella aprendió español desde allá por novelas mexicanas. Sí, varios de mis estudiantes, eso dicen, los que ya traen algunas bases pequeñitas, les pregunto, oye, ¿y dónde ya lo aprendiste? Ah, de telenovelas, no sé qué. Y yo, neta. Y luego me avientan palabras como, vete de aquí, fuera, hijo de no sé qué. Y yo, uh, ok, bueno, al menos son frases útiles. Estoy embarazada. Sí, sí, pero sí son famosas. Yo, a mí no me gustan tanto, no es algo que a mí me interese, pero sí son famosas en las telenovelas, sí es cierto. Sí. Las famosísimas tarjetas del terror. Vamos a ver qué tan mexicana ya eres. Son cinco cosas muy mexicanas. Tú me dices, vas sacando una por una y me dices, ¿quién es? Es un actor, es un actor, lo vi en varias comedias, pero yo soy malísima con los apellidos, así que... No, dime su nombre, no. No sé, no me acuerdo, o sea, sí me suena su cara, pero no... ¿sí es actor? Pero no, o sea, no. Ok, ok. Es Diego Luna. Ah, sí, bueno, sí es cierto. A ver. Ah, Diego Rivera, of course. Ok, Diego Rivera, ajá, ajá. Un molcajete. Ok. Bien. La catrina de José Guadalupe Posada. Y luego mejor como... Eso no, eso es calavera garbancera. Y luego él la convirtió en una catrina. Guau, maldana, ¿eh? Muy bien. Ah, un alebrije. Muy bien. Es alguien guapo que tampoco conoce. O sea, a él no lo conozco, no lo conozco, no sé quién es. Es Gael García. Ok, no, pues lo lamento mucho, pero no. De hecho, tengo entendido que ellos son fans del canal. Saludos a Gael y a Diego. No, muy mal, y yo no, lo lamento, bueno. Traje tres dulces mexicanos y tú vas a elegir uno, pero sin verlo. Y me vas a decir qué es. Uf, va, ok, sí me late. Y es el postre, aparte. Muy bien. Cierra los ojos, cierra los ojos. Los voy a poner ahorita enfrente de ti. ¿Cuál, el de en medio, derecha o...? Pues este, del en medio. A ver. Pero creo que ya sé qué es sin probarlo. A ver, a ver, a ver qué es. Eso es un, o sea, tamarindo. Ajá, a ver, ¿cómo se llama? ¿Pulparindo? Guau, espérate, no lo sabrás. Entonces aguanta, este lo deguinaste así. A ver, en medio, a ver, ¿ese qué es? No sé, no sé, no sé. Es algo como, ay, ¿no es bubalú? Ah, así más o menos, pero no se llama exactamente así. Sé que es, o sea, es como gelatina cubierta de chocolate. Es que no lo como mucho, así que no me acuerdo de ese nombre. O sea, es color azul y tal. O sea, bubualín. No, 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 llevas muy bien, pero no es precisamente así. Ok, pero, o sea, ya sé qué es. Bubulú. Bubulú. Así se llama. A ver, y a tu derecha, ahí, a ver. Es una, o sea, de esas obleas, ¿no? Sí, guau. Con cajeta. Lo hiciste muy bien, los tres, ¿cuál quieres? Bueno, pulparindo. Pulparindo te gusta más. Bu, bu, lú, bu. ¿Y yo qué dije? Bubalú. Bubalú. Al principio los dulces esos mexicanos, como pica fresa y pulparindo, sí fue algo raro, diferente para mí, porque es dulce, pero aparte, ácido, salado y picante. Y es como, pues no sé, cómo lo comen los niños, ¿no? O sea, no es... También los llevé a mi familia en Polonia. Y no les gustó tanto justo por ser picante y una mezcla, una combinación extraña, pero a mí sí me gusta. ¿Qué? Muy bien. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien con las tarjetas del terror y con los dulces del terror también. Y la disculpita. Ah, Gael y Diego. Bueno. Es que yo no veo muchas películas, son más de libros. ¿Qué consejo le darías a un polaco, que si quisiera venir a vivir a México, qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Polonia? ¿Qué le dirías? Yo diría que visitara lo más posible, o sea, a todos los lados, no solo Varsovia y Cracovia, pero que viaje lo más posible y que no se agüite cuando le... O sea, no sé, no lo saludan o tú sonríes y no te sonríen de vuelta, porque así somos. O sea, que eso no te agüite, ¿no? Que no más, así somos. Racismo. Racismo en Polonia. Eso me da bastante tristeza y vergüenza por mis paisanos. Sí, hay problema con racismo, claro. Pero esto también diría más, no tanto a los latinos. Porque si escuchan que son de México, de Colombia, de Argentina, de no sé dónde, sí les dan como más, no sé, curiosidad. Ah, qué lindo, qué bonito, que su comida, que su tradición, es que sí les da intriga. Y si vas a Polonia y dices, soy mexicano, 99% de probabilidad que la gente va a decir, ¡uh, qué chido! O sea, ¡guau, bienvenido! Yo creo. Pero sí hay racismo. Yo creo que son más celosos los polacos que van y son atractivos y son exóticos para las mujeres polacas y no más se ponen celosos. Yo diría que por eso, pero es ya su problema. ¿Racismo en México? Lo que yo noté y sí me sorprendió un poco es racismo y clasismo, pero entre los mismos mexicanos. Eso sí me sorprendió un poco y me pone triste que hasta la misma ciudad vas caminando por un barrio y hay, o sea, no sé, como que sí lo veo. Es algo que sí me rompe el corazón, que sí es todavía presente, ¿no? Que los famosos y los modelos y los actores son blancos, güeros, altos, ¿no? Y como que sí veo que sigue existiendo ese problema, sí. No tanto hacia los extranjeros, pero entre los mismos mexicanos. ¿Cómo dirías que es la relación de Polonia con sus vecinitos, con los países que tiene al lado? Con unos nos llevamos bien, con otros no tan bien. Yo me llevo bien con todos, digamos, hasta que, o sea, si no me haces enojar, yo no tengo problema con nadie. Este, pero sí, viajamos bastante, o sea, nos gusta visitar República Checa, Eslovaquia, este, pues, Alemania también. Mucha gente va y viene, o sea, se visitan y ellos también, por ejemplo, los alemanes vienen a las playas polacas, ¿no? Entonces, pues sí, nos llevamos bastante bien. A mí personalmente los checos me quedan súper bien, son muy divertidos, muy amables, alegres, positivos, sí. ¿Tú crees que llega a haber todavía alguna rencilla, alguna diferencia, algún rencor por el pasado que tiene Alemania con Polonia? Yo creo que sí, seguro, porque es una cosa, pues, no tan antigua, ¿no? Es bastante reciente y todavía siguen vivas las personas que lo sufrieron. Entonces, creo que por eso sí. Sin embargo, somos conscientes de que no eran las personas de ahora, sino sus abuelos y bisabuelos. Entonces, pues, tratamos de perdonar y seguir adelante, ¿no? Y no quedarnos con los malos recuerdos. Sin embargo, respetarlo, respetar el pasado. Yo seguro les aconsejo que cuando van a Polonia y tienen tiempo, visitar Auschwitz, ¿no? También para conocer la historia, porque sí es algo que perdonamos, seguimos adelante, pero sí lo respetamos y sigue siendo una parte importante de la historia. Define a México con una sola palabra. Alegría. Define a Polonia con una sola palabra. Chinga. Espera. ¿Es una palabra polón? No, no, chingado, como que difícil. Para mí, pues, yo solamente diría casa. Cuéntame, Magdalena, ¿qué te ha dado México? Muchos amigos, muchos buenísimos recuerdos, pero también aprendí varias cosas. Y lo que más, ya lo tenía un poco, pero lo dominé todavía más, de apreciar los momentos chiquitos y bonitos cada día. O sea, levantarse y ver qué es lo que puedo agradecer, qué es lo que me da felicidad. Porque en Polonia sí vivimos un poco más en prisa, un poco más solemos quejarnos, aunque no les vaya tan mal, si nos quejamos que el tiempo, que salud, que dinero, que caro, que no sé qué. Y aquí, aunque a la gente le vaya peor, digamos, siempre encuentran algún lado positivo, ¿no? Que la música, que familia, que tradiciones, como se detienen y saben apreciar el momento. Y eso es algo que yo también aprendí bastante. De que, wow, estoy cada día agradecida. O sea, despierto en la mañana y digo, Dios, vivo en México, qué bonito es eso. Y estoy muy agradecida. Wow. ¿Qué aportas tú a México? Seguro si tienen, pues, no conocen mucha gente de Polonia y no conocen mucho. Polonia creo que es para ustedes un país un poco exótico, así que cualquier pregunta que tengan de nuestra cultura, idioma, historia, lo que sea, yo también siento que soy representación, ¿no?, de Polonia. Así que lo que quieran saber, se los explico. Y pues, ya también una buena amiga, no sé, yo creo que aprendí más de los mexicanos. A lo mejor un poquito pueden aprender, ser puntuales. Oye, ¿y cuáles serían tus planes a futuro? Viajar más por el mundo, explorar mucho de Latinoamérica, porque eso sí es mi sueño. O sea, sí conozco Europa bastante, pero Latinoamérica me fascina. Hasta ahora solo estuve en México y Guatemala un rato. Me muero por conocer Colombia, Perú, Chile, Argentina también. O sea, me muero por conocer esa parte de México. Digo, de México, de Latinoamérica. Pues sí, si a la gente le interesa, si yo quisiera seguir con perspectiva de cómo es la vida en México como para una polaca. Las cosas que me gustan, no me gustan, que me sorprenden, me siguen sorprendiendo, porque aunque ya lleve cuatro, digo cinco años ya casi, pues me siguen sorprendiendo varias cositas, ¿no? Así que sí quisiera, sí quisiera seguir con eso. Bueno, Magdalena, te agradezco muchísimo. Tu tiempo, tus palabras y te deseo mucho más éxito aquí en México. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. A ti. Cuídate mucho, ustedes también y cuando quieran visitar Polonia, pues me buscan y les doy sus gustos. Muchas gracias. Nos vemos. Claro que te voy a tomar la palabra. Nos vemos por allá. Sí, nos vemos. Gracias. Chao. Bye. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.